Vivo en el mundo solito, yo no tengo quien me quiera Con este vicio maldito, te andaré en la borrachera Útele a quien no le guste, no he de dejar de beber Háseme lo que me pase, no le lloro a una mujer Yo he de seguir, seguir y seguir Yo he de tomar, tomar y tomar Y si me quieren borracho, borracho me han de amar Yo no busco las mujeres, ellas me buscan No me quieren borracho, ya mi destino es así Vale más vivir solito Pa' no ser interrogado Así no tengo delito, ni estoy mal acompañado No me quieren borracho, ya mi destino es así No me quieren borracho, ya mi destino es así